Hoy os vengo a recomendar 5 películas sobre viajes en el tiempo Bueno, en realidad he hecho un poco trampa Una no es de viajes en el tiempo en sí Pero yo la vi en una lista sobre viajes en el tiempo Y la vi pensando que iba a ir sobre ese tema Y no es exactamente eso, pero bueno, os la he querido meter aquí Son las últimas 5 películas que he visto sobre esta temática Son bastante recientes todas, del 2014 para adelante Y nada, empezamos con la que no es en sí viaje en el tiempo Se llama Las últimas supervivientes, es del 2015 Y es una película de terror cómico Que parodia los slasers de los 80 Por eso en sí no es una película de viajes en el tiempo Pero lo que sucede es que sus protagonistas Viajan dentro de una película de terror de los 80 Entonces la ambientación es de los 80 Y por eso yo creo que estaba como en esa lista Me vi esta película sin esperar absolutamente nada de ella Y me lo pasé realmente bien No sé si fue el momento de verla o que me sorprendió El caso es que me parece muy divertida Hace muchos guiños a todas estas películas De los 80, 90 De comedia de terror Con personajes Personajes y situaciones típicos Prototipos De todo este tipo de películas Pero se ríen de ellos mismos Les da un giro La protagonista es Taisa Farmiga Y no sé Me sorprendió gratamente Porque eso Porque no me esperaba nada Y me divirtió bastante Después os voy a hablar de dos películas Que son de bajo presupuesto Que sí que son de temática De viajes en el tiempo Y que me las recomendaron Las escuché en el podcast de Cine Actual Si no lo conocéis Os dejaré el enlace en la cajita de información Porque mola mucho sus podcasts Y fue a partir de una pregunta Que les hice Y uno de los chicos Creo que fue José Me recomendó Time Trap y Time Lapse Time Trap es del 2017 Y la premisa es de un grupo de estudiantes Que hace espeleología Va en busca de su maestro Que se ha perdido Investigando en unas cuevas Y pues dentro de esas cuevas El tiempo no pasa Igual que en el exterior Aunque la película es de bajo presupuesto Las interpretaciones no son muy buenas Que digamos La idea y concepto De la que parte el guión Creo que es muy interesante Que si esta historia Esta idea La hubiese encogido En gran producción Hubiese sido Bastante Importante Y tiene un final Muy muy chulo Después tenemos Time Lapse Que es del 2014 Por la temática La verdad es que O sea El concepto La idea Me gusta mucho Y es de Una chica Y dos chicos Una chica y un chico Son pareja Y él es amigo De él Son compañeros de piso Y un día descubren En la casa de enfrente Del vecino El vecino tiene una máquina Que hace una foto diaria Y en esa foto Se muestra Lo que va a pasar Al día siguiente Y esa cámara Está enfocada Enfoca a La ventana del salón De ellos De estas tres personas Entonces bueno Pues a partir de ahí Ellos juegan un poco Con la máquina En su beneficio Y esto pues Tiene consecuencias La idea de la que Parte de esa cámara Que fotografía El futuro Me parece Una idea Muy genial Lo que no me gustó tanto Fueron los personajes Y la relación Que tienen entre ellos Eso la verdad es que No me gustó mucho Pero es una película Bastante entretenida Para ver Y ahora os voy a hablar De dos películas españolas Estrenadas en 2018 Una de ellas La podéis ver En Netflix Y es Durante la Tormenta Tengo que decir Que Durante la Tormenta Cuando la vi La disfruté mucho Pero por puro entretenimiento O sea A mí Os digo O sea Me da igual Que la película Sea mala Si es de viajes en el tiempo Yo me la veo Y la disfruto Porque me encantan O sea Aunque De verdad Aunque sea La peor película del mundo Si hay viajes en el tiempo Yo me lo paso bien Entonces ¿Qué ¿Qué pasa? Que esta película Es más bien O sea Es una excusa El viaje en el tiempo Para hablarnos De una historia de amor Bastante típica Y ya vista Porque no Deja de recordar Un poco A Frequency Y Y el tema Del Del viaje en el tiempo Pues Hay Algunas lagunas ¿Vale? El caso es que Tanto la ambientación Sobre todo La ambientación Es que La ambientación Y no sé La puesta en escena A alguno de los personajes De los actores Me gusta mucho Como está Como está llevado Y sobre todo eso No sé Como ocurre Es como la película Muy Muy oscura Muy De eso De tormenta Llueve Y tal Otoñal Pues Os lo digo Yo La disfruté Pero Es verdad Que O sea Al principio Me emocioné mucho Porque pensé Otra peli Española de viajes En el tiempo No es Los cronocrímenes No esperéis eso ¿Por qué no? Es el principio Es bastante interesante Además Juega un poco Con la nostalgia Con los 80 Y demás Pero Como Se desarrolla Y el final Es lo que no me acabo De convencer Eso básicamente O sea El concepto La idea es muy buena La ambientación Pero El final Creo que es bastante fallido Pero bueno Ya os digo que Si queréis ver una peli Así un domingo Por la tarde Ahora que viene el otoño Muy guay Y después Os hablo de Sin fin Que es la última Que he visto Los protagonistas Son Javier Rey Y María León Creo que es que El casting Es un acierto total O sea Ellos dos tienen una química Que flipas Esta película Yo la tenía Apuntada Ahora no me acuerdo Cómo se llama El twitter El chico se llama Antonio Pero tiene otro nombre En twitter Es un chico Que analiza Muchísimas películas Y me encanta Su criterio Entonces La recomendó Y pues esto La recomendó Cuando se estrenó Puede ser Y yo me la apunté Y el otro día Pues la vi Vale La vi Después de haber visto Durante la tormenta No tenía ninguna Pretensión sobre ella O sea A ver qué tal Porque simplemente Casi os digo Que la vi Para terminar La lista esta Y hacer un top 5 De últimas películas De viajes En el tiempo Aunque tengo Muchas pendientes Pues no sé Me apetecía En ese momento Me apetecía Ver esta película Me ha sorprendido Gratamente A ver Vuelve a ser Como la otra Como pasa con muchas No se centra En los viajes En el tiempo Ni en la máquina Del tiempo Ni en el concepto Ni científicamente Simplemente Es Una excusa Para hablarnos De esta relación De estas dos personas Para hablarnos De segundas oportunidades Pero Tanto la fotografía Como los diálogos Como ellos dos Que tienen una química Increíble Es una película Muy intimista Y la verdad Es que Me gustó Mucho Y No sé por qué No podía evitar Creo que Los directores Son dos hermanos Notaba ahí Unas influencias De Primer Aunque yo os digo Que no tienen Ninguna base científica Pero No sé La ambientación El tipo De planos Y también Me recordó mucho A la historia A la relación De olvídate de mí Y no sé Hizo que Pues Todo Es un conjunto De cosas Que a mí Me ha sorprendido Me ha gustado mucho Esta historia Y por último Recomendaros una serie De viajes en el tiempo Que he estado viendo No es Dark Te la recomiendo también Pero Esta Está en HBO Y es The Future Man Hay dos temporadas Y es Canela Muy divertida también Hasta aquí El vídeo Dejadme en los comentarios Si habéis descubierto Alguna película Nueva Últimamente De viajes en el tiempo Porque ya sabéis Que quiero verlas Todas Toditas Hasta luego Adiós Adiós